La Universidad se ha instalado tres meses en esta región, parte de un proyecto de investigación que ha tratado de hacer una investigación descriptiva sobre los productos artesanales del siglo XIX hasta la actualidad y a partir de haber podido organizar esos conocimientos se ha contactado con otras organizaciones importantes del arreo como la Secretaría de Cultura, la Dirección del Mercado Artesanal, la Intendencia del Departamento con los referentes de Tuaní y han podido entre todos aunar criterios y esfuerzos con todos los insumos que significa trasladar equipamiento, personal, docentes para poder hacer este trabajo que ha resultado en que se ha podido rescatar parte de la cultura del tejido de frazadas al punto tal que se han autodenominado las tejedoras de Tuaní y que ya tienen algunos proyectos como por ejemplo presentar sus productos en las fiestas próximas de la Chaya que están sentidas para nosotros los riojanos. Culturalmente significan mucho, es parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestras raíces y evitar que esto se pierda, la importancia tan grandísima que sería para la gente acá para que podamos tener y no se vayan de este lugar es el tema de la luz, con los servicios usted tiene para mejorar un montón de cosas y esta gente ha quedado a ser digamos patria en este lugar y por algo se ha quedado y no hay que permitir que la gente se lo vaya. Claro que es importante, es muy importante porque yo creí que la primera vez que se hace un convenio la universidad junto digamos con un municipio que se pueda trabajar en conjunto, en equipo porque si no hay equipo de trabajo también no sirve y no le sirve para la gente. Mi lugar se llama El Retiro, tengo una distancia de un kilómetro y medio más o menos, una hora y medio de caminando. Vengo a la cuarta generación de mis abuelos, son teleros, todos son artesanos por parte de mi madre, por parte de mi padre. Nos vemos en febrero, ¿cierto? Para la Chaya, ahí estaremos presentando nosotros en febrero nuestras obras y espero que a todos les guste, lo poco que llevemos pero que les guste y lo podamos vender a todos y vuelvamos con mucho éxito. Felicitaciones y Feliz Navidad para todos.